Los nombres que suenan más fuerte para asumir la dirección técnica de la selección mexicana Juan Carlos Osorio decidió dejar la dirección técnica de la selección mexicana Foto y Mago 7 compartir la Federación Mexicana de Fútbol, FemexFoot, anunció. Este viernes a través de un comunicado que el técnico colombiano Juan Carlos Osorio no continuaría con el proyecto al Mundial de Qatar 2022 y los posibles candidatos a sustituirlo empezaron a salir a la luz. Algunos ya se conocían desde antes como el ex técnico de Chivas de Guadalajara, Matías Almeida, y el actual entrenador de las Águilas del América, Miguel Piojo, Herrera. Pero algunas sorpresas surgieron recientemente, entre ellas, la del técnico de Tigres o ANL y Ricardo Tuca Ferretti, quien se convirtió en uno de los máximos favoritos de la afición mexicana para dirigir al cuadro tricolor con miras a la próxima justa mundialista. Tuca, Ferretti se ha negado una y otra vez a tomar las riendas de la selección mexicana y la única vez que dirigió al cuadro tricolor fue en 2015 cuando México disputó el partido de Promoción ante Estados Unidos rumbo a la Copa Confederaciones de Rusia 2017, luego de la abrupta salida del Piojo, Herrera y antes de que Juan Carlos Osorio fuera anunciado oficialmente como seleccionador nacional. Lo que llama la atención es que en el transcurso de la semana Ferretti ya no le puso trabas al tricolor pero aclaró que sólo aceptaría el cargo si la directiva de Tigres lo despidiera. Por esta razón, a Ferretti ya no se le descarta del todo. Otros de los nombres que también sorprendieron en la contienda fue el del portugués André Villas Boas, quien ha dirigido entre otros equipos al FC Porto, al Chelsea y al Tottenham. El último equipo al que dirigió fue el Shanghai de China, pero el cargo lo dejó desde enero pasado para correr en el Dakar, pues también lleva en la sangre la pasión por el automovilismo. Los candidatos naturales que se vienen nombrando desde hace meses, cuando ya se empezaba a rumorar que Osorio no seguiría con la selección mexicana después del Mundial, son el del pelado, Almeida, luego de la estupenda labor. Que logró con Chivas luego de tres años, dándole un título de Liga, dos Copas MX y el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF que lo clasificó al próximo Mundial de Clubes. Pero Miguel Herrera no se queda fuera y también tiene opciones viables de regresar a la selección mexicana, pese a la forma poco ortodoxa en la que dejó el timón del tri, producto de su incontrolable temperamento, pero la amistad que tiene Keyón de Luisa, el nuevo presidente de la FemexFood, es un punto más a favor del piojo. Para llorar, Chicharito dedica mensaje a Juan Carlos Osorio 29 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 28 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Una selección mexicana más joven se perfila rumbo a Qatar 2022 28 de julio de 2018 Cómo deshacerte de los insectos en la casa 20 de julio de 2017 Alan Pulido compara a su físico con el de Cristiano Ronaldo Y desata burlas 28 de julio de 2018 ¿Cuáles son los juguetes sexuales más usados por los hombres? 22 de enero de 2018 Brutal knockout De Dave Allen Dejó a Nick Webb dormido sobre las cuerdas 29 de julio de 2018 Los mejores siete productos religiosos para mantener tu hogar Bendecido 26 de julio de 2018 En Real Madrid Extrañan a Chicharito Le llueven elogios 27 de julio de 2018 Cinco perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Candidatura de Qatar 2022 Jugó sucio Afirma medio inglés 29 de julio de 2018 Cuatro tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas 3 de noviembre de 2017 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda 26 de julio de 2018